Hola, ¿qué tal? Yo soy Stuart de Arcanos.com La palabra final es tuya. ¿De qué te hablo, Virgo, Dinero, Negocios, Finanzas? Bueno, en general, en esto, pues, es así porque el emprendimiento, negocio, actividad, lo que sea, del tamaño que sea, es tuyo. Tú mandas, tú decides. Entonces, claro que puede que hayas planteado esto de una manera, llamémosle, democrática, en el sentido de permitir la intervención de otros, lo veo acá, que, pues, den sus opiniones, sus pareceres, porque además, para eso están, para eso les has convocado, para eso les has incluido, y está muy bien. Por supuesto, eso no quiere decir que si en algo estás en desacuerdo, incluso en algo que, por lo que veo, será muy sutil, muy de percepción, muy de sospecha, tu instinto, digamos, tendrás todo el derecho a decir que no. Por más que luego recibas una suerte de cargamontón, un golpe de timón deseado por muchos, o que varios alcen la voz diciendo que no, se equivoca usted, que esto es lo mejor, por tal y tal razón. No de manera airada, claro, porque se entiende la jerarquía, la autoridad y tal. Pero esta vez yo te sugiero que le hagas caso a tus instintos, porque estarás en lo cierto. Y además se demostrará con esto quién manda, quién domina, quién controla. Vale decir, tú. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, ingresa a arcanos.com y pulsa las tarjetas de débito o crédito que giran en la parte superior. Alguien tiene que romper el círculo. ¿De qué te hablo, Virgo? Trabajo. Y en este caso hablo de un círculo vicioso. Aquel que está lleno de falta de entusiasmo, falta de ganas, deseo de no aportar más. Como que algo que ha ocurrido con tus superiores, algún tipo de disputa, de discusión o de momento agrio, te ha dejado con esa actitud y parece que es mutuo. Esto obviamente es peligroso, no solo para tu propia continuidad, sino a la larga para el objetivo principal de la organización. Que no se cumplirá si se mantiene esta situación absurda. Por ello, alguien tiene que dar el siguiente paso. Yo sugiero que seas tú. Bueno, ahora estoy hablando contigo, no con tus superiores, digamos, ¿no? Entonces, esto por muchas razones. Primero porque evidenciará de tu parte tu mejor voluntad de llegar a un entendimiento. Y por otro lado, porque estratégicamente será lo más inteligente. Si se llega a una situación de hartazgo de parte de tus superiores, la verdad, lo vas a tener muy complicado si estamos pensando en términos de futuro. No es un lujo que te puedas dar. Eso es más que evidente. Así que comienza a dar pasos en la dirección correcta. No han hablado lo suficiente. ¿De qué te hablo, Virgo? Amor, parejas, novios, enamorados, esposos. En general, en una relación amorosa, cuando hay discusiones, peleas, incluso en el caso de ustedes que podrían hasta haber llevado a una situación de ruptura o pre-ruptura, siempre hay una de las partes, pues, que acusa a la otra, la otra se defiende, quien acusa quiere hablar más de la cuenta, el otro no quiere responder, rehúye, en fin. Algo así podría ocurrir entre los dos, ¿no? Y, a pesar de esto, pueden llegar a algún tipo de solución intermedia, a una situación, pues, de tensa calma, de incompleta paz, en la que las hostilidades, pues, se suspenden, pero no están absolutamente resueltas y en cualquier momento esto puede rebrotar. ¿Qué hacer para resolver esto? Bueno, hay que decirlo todo. Como digo en la intro, no han hablado lo suficiente. No han aclarado todo lo que se tenía que aclarar. No se han dicho todo lo que se tenían que decir. Porque hay temores que, incluso, no están muy bien ocultos. Puede que sean más que obvios para una de las partes o para ambos. Lo concreto aquí es que de la verdad no se puede huir. Por más que uno quiera tapar el sol con un dedo, es solo eso. Una ilusión, un acto inútil. Algo que no resuelve nada. Algo que nunca podrá darse. Lo único concreto es que hay que enfrentarse y afrontar las consecuencias. Persona correcta. Momento errado. ¿De qué te hablo, Virgo? Amor solteros, aquellos que están solos buscando pareja. No siempre se puede coincidir en todo. No siempre las cosas nos salen a la perfección. Y esto sería una muestra de ello. ¿Qué pasa acá? La persona, como digo, en la intro, es la correcta. Pero quizá no has llegado a su vida en el momento preciso. Porque está viviendo una serie de cuestiones que le hacen, pues, no tener verdadero interés por las cuestiones del amor. Que tiene que resolver ciertos aspectos de su vida. Que abarcan varios temas, varias situaciones, varias personas. Y mientras eso no ocurra, no habrá en su ser la capacidad de albergar este sentimiento hermoso que tú quisieras que haya entre los dos. ¿Qué hacer entonces? Bueno, aquí la clásica situación de darnos un tiempo, darnos espacio, esperar hasta que todo se arregle, todo se aclare, todo se resuelva. Sé también que la soledad nos golpea tan fuerte cuando golpea, que seguramente no tendrás la paciencia como para esperar un tiempo que no sabes ni siquiera cuán largo puede ser. Pero bueno, esta será una prueba de carácter, una prueba también de la profundidad de tus sentimientos y de la férrea voluntad que tienes como para seguir adelante porque tus intenciones son las mejores. ¿Cuántas cosas tienes para demostrar? ¿Vale la pena? Yo diría que sí. Pero como siempre digo en este tipo de asuntos, la última palabra la tienes tú. No pierdas tu tiempo leyendo horóscopos de diarios y revistas que en verdad no son especializados. Busca en Google el mejor horóscopo de hoy y pulsa el primer lugar de arcanos.com. Ese sello de calidad, te aseguro, no es casualidad.